Con mucha disciplina, los niños de la Escuela de Taekwondo Municipal se preparan para la exhibición de artes marciales. El entrenador de la escuela mencionó que el deporte mantiene el equilibrio. Al momento de entrenar, el entusiasmo de los deportistas es evidente. Va a haber una bonita presentación por parte de los niños de la Escuela de Taekwondo del municipio del Cantón Guaranda, donde ellos van a demostrar todas sus habilidades, destrezas que tienen, su coordinación en este bello deporte como lo es el taekwondo. También hizo la invitación a la ciudadanía a que este domingo se den cita a la Plaza 15 de Mayo para formar parte de esta exhibición. Van a estar aproximadamente 20 niños el día de la exhibición, para el cual también hago la invitación a la ciudadanía que vengan y sean partícipes de este evento tan maravilloso que va a ser la Escuela de Taekwondo. El deporte y entrenar ayuda a mantener el físico, una de las cualidades más importantes del ser humano. Bueno, incentivar a los niños, a la juventud de nuestro cantón y por qué no decirles de nuestra provincia, que vengan y aprendan y se conozca lo que es las artes marciales a nivel local y a nivel provincial. Con imágenes de Darwin Javier Pilamunga para Guaranda TV, Gladys Liumiguano.